Muchos de ustedes a través de sus comentarios me han estado pidiendo que haga videos sobre los ángeles exorcistas que vimos en Hasbin Hotel Y la verdad es que hay bastante de que hablar de ellos, sin embargo el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante de los ángeles exorcistas Y es que estoy segura que varios de ustedes en algún momento de la serie se preguntaron por qué todos los ángeles exorcistas son mujeres Y solamente Adán es el único hombre en este grupo Pues el día de hoy en Sonatiza vamos a tratar de responder esta pregunta así que si quieres enterarte de todo esto y más pues quédate en este video Antes de comenzar no olvides suscribirse a este canal para recibir más contenido como este en el futuro y darle click a la campanita para que siempre tengan las notificaciones a tiempo Y ahora si sin más comencemos Yo sé que los ángeles exorcistas son seres de los cuales no conocemos mucho A diferencia del infierno que ya sabemos bastante, incluso diferencias entre los no nacidos y los nacidos en el infierno Todavía el cielo es un espacio que tenemos que explorar bastante Y por lo poco que hemos visto del cielo del episodio 6 la verdad es que no podemos llegar a conclusiones muy acertadas o 100% reales Es por ello que tenemos tantas dudas sobre estos seres Sin embargo hay unos seres del cielo que son los que más aparecen en Hasbin Hotel Y esos son los ángeles exorcistas Que tienen la tarea de ir al infierno una vez al año y exterminar a los pecadores Ahora estos ángeles exorcistas aparentemente son nacidos en el cielo No estamos seguros de ellos pero hoy les voy a explicar por qué Pero eso no es todo, sino que nos hemos dado cuenta que todos los ángeles exorcistas que vemos en la serie son mujeres Menos Adán ¿Por qué se debe esto? ¿Por qué no hay ángeles exorcistas hombres como hemos visto en la biblia que hay ángeles exterminadores? Pues algunos asumen que todos los exorcistas son mujeres Simplemente porque Adán quería un ejército de megachicas Y la verdad tendría mucho sentido Pues sabemos que a Adán le gusta ser el que controla la situación El que controla absolutamente todo Si hubiera un hombre dentro del grupo de ángeles exorcistas Es probable que en algún momento se llegue a rebelar con Adán Es por ello que todas son mujeres Pero aquí viene la pregunta ¿Adán creó a estos ángeles exterminadores? Pues vamos a ir más al fondo para averiguarlo Yo pensaba que debajo de esas máscaras Si podían haber hombres ángeles exorcistas Pero luego en el episodio 8 Adán llama a todo su ejército chicas Por lo que descarté esa teoría por completo Pero me sigo preguntando por qué ¿Por qué siguen siendo todas mujeres? Ya sabemos que él quiere dominar las cosas Que él es el más grande El primer hombre en la tierra Aparte del primer misógino Y por supuesto Él estaría al mando de un ejército exclusivamente femenino Simplemente porque este Dick Master Tiene un fetiche en controlar a las mujeres Y creo que también le gusta ver a las mujeres peleando Sin embargo esto que mencionó Está confirmado Porque se los digo por lo siguiente ¿Recuerdan este video en el que hablé Sobre unos supuestos leaks De las características de los personajes de Hasbin Hotel Y con su canción Para su audición de cada actor y actriz Que iba a dar para estos personajes? Pues aquí en las biografías filtradas Si nos vamos al perfil de Adán Menciona lo siguiente Dice A Adán le gusta dominar a los demás Especialmente a las guerreras mujeres Exorcistas que comanda Con esto confirmado De que Adán tiene un extraño fetiche Por las mujeres guerreras Y que les encanta controlarlas Ahora aquí viene algo interesante Y es que hay una implicación extraña Pero muy sutil en la serie De que de alguna manera Adán sería el encargado de crear a estos exorcistas Ok Con esto confirmamos de que definitivamente Los ángeles exorcistas son nacidos en el cielo Pero en la escena en la que ve a Baggy Él afirma que le puso el nombre a Baggy Ella no lo corrige en eso Simplemente le dice que lo pronuncio diferente Y con esto también confirmamos De que Baggy no tenía otro nombre Este nombre de Baggy Se lo creó a Adán desde un inicio Por lo que él le pone el nombre A todos los ángeles exorcistas A todos ellos Él los creó Ahorita vamos a llegar al punto en el que mencionaré Cómo creo que los pudieron haber creado Algo más que quiero mencionar a esto Es que a Adán le encanta tener el control sobre las mujeres Y siento que esto es por el pasado con Lilith y Eva Siento que a raíz de lo que pasó con Lilith Y que Eva también lo engañó Quiso tener el control en todas ellas Y pensó que un hombre sería un gran desafío para él Como cuando Lucifer luchó contra él Y se notaba que Adán no podía ser superado por Lucifer Ahora otra teoría también que tengo para que todas sean mujeres Es que tal vez sea una ilusión a las Valkirias Ya saben las Valkirias Que servían a Odín en la mitología nórdica Y que incluso también se mencionan en las películas de Thor Todas ellas eran mujeres Así que siento que todo este tema de que son mujeres Tiene que ver con el tema de las Valkirias Ahora dado que mencionó que nombra Baggy Eso implicaría que él crea estos ángeles exorcistas en el cielo Ahora los crea solos ¿Tiene el poder suficiente para crear estos seres? Pues aquí tengo dos teorías Una tiene que ver con Sera Y la otra tiene que ver con Lilith Después de que Sera autorizara la idea del exterminio anual Obviamente Adán no lo iba a hacer solo Y como menciona Lute Hay una regla Y es que solamente los ángeles exorcistas Saben sobre el exterminio anual Así que estos seres fueron recién creados Al ser aprobado esta ley Entonces Sera mantuvo en secreto todo esto Y le dio el poder suficiente a Adán para poder crearlos No lo hizo solo O en todo caso Sera creó los seres Y Adán los nombró Y le dio sus características Y demás cosas Y aparte de eso Siento que como los ángeles exorcistas Caminan libremente por todo el cielo Ellos tienen otra tarea aparte de simplemente ir a matar a los pecadores Sino que ellos serían como el ejército de protección del cielo Que estarían protegiendo por si ocurriera en algún momento un ataque O algo por el estilo Esa es mi primera teoría Pero tengo una más Tengo otra teoría Y es que antes de que apareciera Lilith Adán creaba estos seres él solo Con una producción muy limitada Tenía muy pocos exorcistas Pero luego de haber hecho un trato con Lilith Ella ayudó en el proceso Ella pudo producir muchos más exorcistas Lo que le permitía un mayor recuento de muertes en los exterminios Algo que si es correcto en esta teoría También beneficiaría a Lilith Obviamente esto no estoy muy segura Es solo una teoría Me voy más por la primera Siento que Sera metió mano aquí más que Lilith Pero 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 Hay bastantes teorías del trato de Adán y Lilith Así que si quieren saber más teorías sobre ese tema Tengo un video que habla al respecto sobre su trato Así que pueden ir a verlo ahí Ahora ya he mencionado todo esto Déjenme en los comentarios Ustedes que creen al respecto ¿Por qué creen ustedes de que todos los ángeles exorcistas son mujeres? Yo ya les he dado mi respuesta aquí Pero recuerden que nada está 100% confirmado Así que quiero oír sus opiniones en los comentarios ¿Y ustedes también tienen alguna idea de cómo Adán pudo haber creado estos ángeles exorcistas? ¿Fue con ayuda de Sera como lo he mencionado yo? ¿O tal vez lo hizo él solo? Todo lo que opinan déjenlo en los comentarios Y estaré encorazonando las mejores ideas Yo he sido Funger y nos vemos en un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!